¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡No me aguanto para ir al servicio! ¡Me hago popó! ¡Me duele mucho la tripa! ¡Tengo otras opciones para ir al baño! ¡Oiga, señor, por favor! ¡Déjame entrar al baño! ¡Fuera de aquí, niño! ¡Estoy estreñido! ¡No me deja! ¡Me duele mucho la tripa! ¡¿Qué es eso?! ¡Se ha abierto una puerta y es una niña! ¡Déjame entrar, por favor, niña! ¡Oh! ¡¿Qué sale?! ¡Alma! ¡Ayuda! ¡Tengo que salir de aquí, por favor! ¡Salgo de aquí!